Música Gracias por estar en sintonía del canal parlamentario El canal de la asamblea nacional y les doy la más cordial bienvenida a su programa desde el parlamento En esta oportunidad abordando un tema que tiene que ver con el desarrollo social Y el aumento de la calidad de la educación en nuestra nación Así que hoy hablaremos sobre el día mundial de los docentes Y conoceremos los avances que ha realizado el gobierno de reconciliación y unidad nacional Para consolidar y fortalecer el modelo educativo en nuestro país Para ello nos hemos engalanado y en nuestro programa Hemos invitado a nuestra diputada Alba Estela González Quien es integrante de la Comisión de Educación Diputada muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por acompañarnos en este momento Y transmitir a la población la importancia de este tema Gracias a ustedes por invitarme nuevamente a que esté con ustedes Y poder conversar con el pueblo de Nicaragua Y poder compartir los logros que estamos llevando a cabo en educación Así que un saludo a todos los docentes Mañana día del docente Un saludo fraterno para todos los docentes del mundo Especialmente para mis docentes Es importante, es una fecha que se conmemora a nivel mundial Diputada en la que se reconocen En principio la necesidad obligatoria de mejorar las condiciones Salariales y laborales de los educadores Para mejorar la calidad de la educación en cualquier parte del mundo ¿Cuál es el origen de esta celebración? ¿Y cuál es la importancia que tiene celebrar un día En el que el mundo entero converge en esta idea? Sí, el Día Mundial de la Educación Se celebra el 5 de octubre Y es precisamente celebrando los acuerdos En que la UNESCO y la OIT Llegaron de acuerdo a las recomendaciones Que se dieron en 1966 Pero el Día Mundial se comienza a celebrar A partir del año 1994 Con qué objetivo, qué es lo que se pretende lograr Teniendo un Día Mundial de la Educación Se quiere la concienciación de las personas Sensibilizar De que la gente tome conciencia realmente De la importancia del docente Para el desarrollo de un país Para el desarrollo O sea, todo está alrededor Del desarrollo de la educación Pero para que tengamos educación Debemos tener docentes calificados Docentes preparados Docentes motivados Y también es muy importante Porque forman ese trabajo de hormiga En silencio Que va tejiendo esa infraestructura social A través de la formación en valores A través de la formación científica A través de la capacitación técnica Y todas esas cosas que van ahí en silencio Porque es que es decir El docente no está Día a día pidiendo un reconocimiento Por sus labores y en sus gestiones Diputada, cuán importante es precisamente Ir hablando de este tema Para Bueno, las Naciones Unidas Llegaron al punto en el que dijeron Es importante empezar a hablar del salario Es importante empezar a hablar de las condiciones Tan mal estábamos en ese momento en el mundo Con respecto a la infraestructura social Y el tejido magisterial Sí Claro Claro Es decir, esto ha venido mejorando poco a poco Y bueno Mundialmente La parte que tenemos más afectada todavía Es África, ¿verdad? O las partes rurales De todos los países Es lo que la UNESCO En sus estudios ha presentado Son las partes más afectadas Sin embargo Tiempos atrás Tiempos antiguos La educación Era un privilegio de pocos No habían docentes Y los docentes Imagínate Y los docentes Que impartían clases No eran docentes preparados pedagógicamente Quizá tenían el conocimiento Pero no estaban preparados Para impartir clases Porque yo como docente puedo decirte Vos podés saber mucho Pero ser docente es otra cosa Cómo transmito ese mucho que yo sé Cómo lo llevo Implica una complejidad diferente Entonces Esa preparación Por eso es que El lema de ahorita Es que El derecho a la educación Implica El derecho a tener docentes calificados El derecho Y entonces de ahí comienza el respeto Hacia esa carrera De docente No hay nadie que yo conozca Que no haya Que sea un profesional Que haya pasado por las manos Que no haya pasado por las manos de un docente Y en ese sentido Nuestro país Se empieza a experimentar Un proceso de educación inclusiva Un proceso de educación fortalecido Y empieza a formarse Lo que es la carrera docente A partir del triunfo de la revolución En 1979 Cómo se da este proceso Es decir Venimos de un país En el que El analfabetismo Campeaba Producto de precisamente Esa segmentación De la educación La educación estaba al servicio De los que tenían más Así es En otras ocasiones Nosotros hemos hablado De cómo estaba la educación Cómo recibimos nosotros En el 79 La educación Cómo nosotros A través del proceso De alfabetización Fuimos mejorando Y cómo fuimos Sembrando de escuelas Toda Nicaragua Pero realmente Eso implicaba La formación De docente Precisamente Y es Por ejemplo Fíjate que Decía Lo Lo Objetivo De sostenibilidad De desarrollo Que estamos De desarrollo Sostenible En el objetivo Cuatro Te plantea eso Precisamente De cómo De cómo Es un derecho De todos Ir a la escuela Aprender Tener Es una Sí Es un derecho De todos Pero para eso Hay que tener Docentes calificados Te decía yo Pero fíjate que Ese objetivo Lleva un proceso Hasta el 2030 Y planteaba La UNESCO Que son Para poder Alcanzar Eso Se necesitan De los docentes Y se necesitan Unos 19 Millones De docentes Contratar A nivel A todo el mundo Para poder Alcanzar Ese objetivo Entonces Nosotros Hablando ya Acá de nosotros Nosotros tenemos Un sistema De formación Docente Precisamente En donde nosotros Este Es un sistema Bien integrado Se ha venido Transformando Poco a poco Porque Son ocho Escuelas normales Las que tiene Nicaragua Cada uno Con un currículum Especializado Y es válido Aclarar a la población Que donde los docentes Donde nuestras maestras Y maestros Estudian Para precisamente Ser maestra Y maestro Se les denomina Escuelas normales Pues sí Claro Porque también Es decir No es que sea Es una cuestión De normativas Sí, claro Sí Las escuelas normales Son los lugares Donde se estudia Para maestros Entonces Porque es una ciencia También que se estudia Entonces nosotros Vemos Claro que sí Pero ahí Es la formación inicial Exacto Porque Hay docentes De primaria De preescolar De secundaria Entonces Hablando de la formación inicial Es en las escuelas normales Y fíjate que nosotros Tenemos ocho escuelas Normales Todo eso Todo eso Con el objetivo De reducir La tasa de empirismo Que nosotros teníamos Un maestro empírico Es aquel maestro Que se ha desarrollado En la práctica Pero que no Tiene un título Que no se ha graduado Entonces nosotros Hemos La formación docente Ha venido Desarrollando Todo ese sistema Tanto así Que la Normal Juan Gregorio Aguilar Barea Que es la de Chontales Trabaja con núcleos Pero ¿Por qué con núcleos? Porque bueno Hay que formar Los docentes De Río San Juan De Nueva Guinea De esos lugares Recónditos Cómo sale un maestro Desde allá Desde comunidades lejanas Hasta Hasta Huigalpa Entonces Como es bien difícil Lo que se hace Es que hay núcleos educativos Es decir El formador De formadores Va Hasta la comunidad Y ahí reúne A los docentes Y así hemos logrado Ir sacando adelante El proceso De formación docente Que implica Bastantes complejidades Porque Precisamente Una de ellas Es la territorialidad Pero también Esa herencia Y de eso Quisiera que nos hablara Porque es que Hay gente que viene Adversa Y dice No es que Es solo una historia Pero es que Estamos hablando De procesos de construcción Solo lo que es Cimentan desarrollos sociales Y en ese sentido Durante 16 años A partir de 1990 Se da un proceso De desmantelación Sistemática De en principio Toda la infraestructura Y a continuación Toda la continuidad Académica Para formar Y para continuar Con el desarrollo De las y los docentes Se vio seriamente Truncado Durante 16 años Y en ese sentido Quisiera preguntarle Cómo se revierte Esta matriz Y bueno Usted está planteando Ahora mismo Las complejidades Que conlleva Pero también entiendo Que llevan Otras aristas de trabajo Para ir formando Más docentes Y claro Fíjate que en esto Por ejemplo Me hablaba de los 16 años De retroceso Que nosotros Todo bien Porque O sea Yo así lo puedo calificar En lo personal Lo puedo calificar Como 16 años De retroceso ¿Por qué? Porque nosotros Veníamos avanzando Nosotros teníamos Recuerdo Aún no era maestra Yo en los años 80 Al inicio de los años 80 Pero los docentes Iban a talleres Quincenales Donde tenían Una preparación Pedagógica fuerte Para venir luego Con los diferentes métodos Con los métodos Más modernos Con el método FAS Que era un método Cubano Que estaba saliendo Y que había Era efectivo Para enseñar a leer Y eso con la misma meta De reducir La cantidad De analfabetismo O que se nos podía Proliferar Debido a si los niños No aprendían a leer O la extraedad Que habían niños De 12, 13 Sin saber leer Y en primer grado Y eso ya es extraedad Porque no es la edad Correcta en que Tenían que estar Después del 90 Que fue lo que pasó Se privatizó La educación Entonces vino La autonomía Entonces era nada más Este Como Yo sentía Que era como una Como una empresa Más pues En la que había Que sí Aparte Aparte que yo Sí puedo decirte Que sí Y el maestro Que tiene conciencia Que tiene alma Y que tiene corazón De maestro Siempre es maestro Esté En la situación Que esté Y en el contexto Que esté Porque además Es una vocación Por eso es que Te puedo decir Que también En esos años Habían excelentes maestros Luchando contra La corriente Luchando contra Lo que le imponía El sistema Pero que eran Buenos maestros Que seguían formando Además era un sistema Injusto Bastante excluyente Era bastante excluyente Era injusto Porque solo podía ir El que podía pagar Y podría decir mucho Pero si eran solamente Veinte córdobas Pero veinte córdobas No lo tenía mucho Además eran veinte córdobas Por el pago El apoyo voluntario Supuesto Pero que había que pagar Bajo la ley de autonomía Y después los diez córdobas Del examen Y aparte de eso Las quermés Y todas las actividades Que se hacían Todo eso significaba Dinero para el padre Entonces el padre Mejor sacaba a su hijo Porque tenía para darle de comer Y no para ir a la escuela Y ahí nos estamos Contraduciendo Ahí si estamos Violentando totalmente La constitución Política de Nicaragua Y además los derechos humanos Y los derechos humanos Que por cierto Están cumpliendo Setenta años Y que es parte Tienen su setenta aniversario Y que es parte Del homenaje Que se va a hacer Ahora verdad Que es el día mundial De la educación Y en ese sentido Entiendo que también Les conllevo Bastantes complejidades A través de la lucha Social Como gremio magisterial Porque no solo Era una lucha En la que solicitaban Reivindicaciones Para la calidad De la infraestructura Y para poder realizar Su trabajo como docente Sino también Encadezaban la lucha Para que nuestra Nuestra población En general Tuviese acceso A la educación Así era Es que la lucha Era bien compleja Porque nosotros Porque ser docente Implica Ser un transformador También del mundo Entonces Vos no puedes estar Pidiendo solo Tu salario Que te lo aumente Sino que estás pidiendo También Que aumenten Las condiciones Pero para que vos Puedas llevar Una educación de calidad Hacia la población Estudiantil Que está a tu cargo Entonces Esa lucha Era compleja Porque había que luchar Por la infraestructura Aquellas tizas Terribles Que dejaron dañados A un montón de maestros Exacto Porque te la dieran Porque a veces Ni te daban la tiza Era tiza Pero ni te la daban Entonces también Luchabas por eso Y luchabas por Por todo un sinfín De cosas Para mejorar La educación Entonces como que Se moría La creatividad Del docente Y como que En esta lucha Comenzábamos a luchar Porque nuestros Estudiantes Pudieran estar En la escuela Porque la población Por aumentar La escolaridad Porque cada estudiante En la autonomía Tenía un valor Y por eso Te obligaban A que al niño Lo tuvieras Ahí en la escuela Pero el problema Es que era mentira Que lo tenía Se iba Pero se mantenía En el papel Como que no se había ido Y después El aprobado Aunque no tuviesen calificado Es algo que se conoce Por la misma UNESCO Como analfabetismo funcional Es decir Títulos Pero precisamente Y ahí se empezó A hablar también Y discúlpeme De algo que se conoce Como la hiperinflación educativa Es decir Personas con grandes títulos Que tenían muy poco Nivel de conocimiento Precisamente Producto de ese Modelo De educación neoliberal Y ahí inició El conflicto Entre Universidad Que era autónoma Que estaba llevando Tratando de llevar Su educación Con calidad Y La secundaria Que estaba Prácticamente abandonada Entonces Ahí comenzó El conflicto Del no poder Ingresar a la universidad El montón De la gran cantidad De jóvenes Y quedándose fuera No había educación técnica Había muy poca Educación técnica Entonces era Era bien difícil Pues eso Pero Pero llegando ya Al 2007 Hubo que volver A iniciar Hubo que iniciar Hubo que recomponer Todo Y Y fíjate Es mucho Más fácil Aprender Que desaprender Y los docentes Tuvimos que desaprender Para volver A aprender Porque además También hubo una generación De mismos docentes Que se forman Dentro de este modelo Educativo neoliberal Diputada Tengo que hacer una pausa Pero al volver Quiero que precisamente Nos hable De ese proceso De conquistas sociales Que se ven reivindicados A partir del año 2007 En el que entra En el que se vuelve Nuevamente A emprender Estos procesos sociales Desde una ley Y concretamente Desde políticas públicas Para el desarrollo De la educación Y de la calidad De los docentes Estamos en su programa Desde el Parlamento Conversando con nuestra Diputada Alvestela González Quien es integrante De la Comisión de Educación Conversando sobre El Día Mundial De las y los docentes Ya volvemos Benjamín Celedón Abogado, liberal arrojado Participó en la batalla De Namasihue Organizó la primera Rebelión liberal Contra los conservadores Luego de la caída De Zelaya Se enfrentó A las tropas Estadounidenses En el Coyotepe La Barranca Y Masaya Fue muerto Combatiendo En su retiro A Ginotepe En un lugar Conocido Como El Arroyo Es el ejemplo Inspirador De Sandino Derechos, deberes Y garantías Del pueblo nicaragüense Derechos individuales Artículo 34 De la Constitución Política De la República De Nicaragua Toda persona En un proceso Tiene derecho En igualdad De condiciones Al debido proceso Y a la tutela Judicial efectiva Y como parte De ellas A garantías mínimas Derechos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y inmediatamente prendemos un proceso que se dice fácil y que no es a través de un decreto, porque ha conllevado 11 años de trabajo y esfuerzo. Pero las y los docentes, ¿cómo han visto a través de este cambio de modelo una restitución de sus derechos, sus demandas atrasadas y recibidas durante 16 años, engavetadas en algunos burones? Sí, fíjate que el 11 de enero se da la abolición de la autonomía y se declara Día de la Educación en Nicaragua. Ese es el Día de la Educación. Y a partir de ese momento, para algunos de nosotros fue una gran alegría. Pues dejábamos de ser mercaderes de la educación para pasar a ser docentes de verdad. Y a partir de este momento, fue una lucha. Yo tampoco te voy a decir que fue así, una transición. No, no, porque lo que te decía es desaprender lo que por 16 años habías aprendido. Además, había un docente joven formado en esos 16 años y que ya ellos traían esa idea. Entonces fue desaprender, pero se fue trabajando en eso poco a poco. Se fue, sobre todo con los talleres pedagógicos, con los valores, se comenzó a trabajar con los valores. Con la conciencia de ver qué es ser un educador. Porque un educador o un docente no es más que un mediador entre el aprendizaje, entre el conocimiento del estudiante. Es un mediador porque ya era quitar aquella idea de que yo lo sé todo y yo te lo enseño. Yo no te enseño nada. Yo medio, soy el mediador entre lo que vos sabes y lo que yo sé. Y entonces mi experiencia se transmite hacia ti y así se va desarrollando. La retroalimentación. Era eso lo que teníamos que ver y sobre todo el sistema de valores que habíamos perdido y que poco a poco fuimos recuperando. Pero eso fue un trabajo fuerte en el cual estuvo bien involucrada la Asociación de Educadores de Nicaragua, Anden. Hizo un trabajo bien fuerte también para apoyar esto. Es decir, fue en conjunto todo el Ministerio de Educación con el sindicato. Un sindicato que había luchado mucho para lograr precisamente ese trabajo de un docente verdadero. Este sindicato apoyó bastante en esa transformación y continúa hasta este momento luchando por la reivindicación de cada una de las cosas que todavía no hemos alcanzado. Porque tenemos bastantes dificultades todavía, pero ni comparables con las que teníamos antes. Por lo menos tenemos atención médica, un convenio que le da los lentes a los docentes. Los docentes generalmente necesitamos lentes de tanto leer de noche a madrugada, de tanto corregir exámenes. Entonces el convenio viene ahí a paliar un poco la situación y ayudar al docente. Además el aumento salarial. Sistemático cada año. Sistemático cada año y alto. Hay personas que no quieren reconocer, pero hay una gran diferencia entre los 80 córdobas que nos aumentaban antes, producto de una lucha tremenda para poder que nos aumentaran eso y a veces hasta a través de un bono que ni siquiera salía en el aguinaldo, al aumento salarial ahora, cómo va poco a poco, reivindicándose al maestro. Bueno, pues, tenemos que ahorita el maestro tiene un salario alto, recibe su paquete. Al iniciar el año recibe su bolso, su mochila, lleno con todos los instrumentos que va a ocupar. Y aún falta, pues, aún faltaría una computadora por maestro, aún falta un montón de cosas. Un proceso perfecto. Pero, sin embargo, este recibe por lo menos lo básico, lo que necesita para ir, para desarrollar una clase. Además tiene aulas, espacios educativos mejores, mejores que antes. Antes hubo momentos en que sin puro hoyo tenías que agarrar a los niños y ponerlos en un esquinito. Ahora ya, yo te diría que ya casi no hay escuelas y si acaso queda una. Con esas dificultades está ya bien lejos, pues, tal vez en la parte del Caribe, donde todavía no ha llegado, pues, no se ha podido completar el proceso. Sin embargo, se siguen mejorando las escuelas y se siguen mejorando. Y eso para el docente es una reivindicación. Porque yo te digo, el docente no es solamente su salario, es también las condiciones de trabajo. Es también el trabajar tranquilo, poder dar el amor, compartir su conocimiento con sus estudiantes en un momento de paz, de tranquilidad y con todo lo necesario, pues, para... Y también ir viendo otros procesos de reivindicaciones sociales que no necesariamente tienen que ver con las y los educadores, pero que están intrínsecamente ligados. Y ahí vienen, por ejemplo, las rutas educativas, viene, por ejemplo, lo de la merienda escolar reforzada. Y yo me imagino lo complejo como ser humano que debe ser tratar de impartir una clase con un estudiante que está luchando por no dormirse porque no se ha alimentado. Y además, si vieras la alegría, o sea, si vieras la alegría de los niños cuando llegan a la merienda. Porque llega la merienda y ya les van a dar de comer y ellos felices. Porque la merienda no es solamente comer, también socializan. O sea, tienen un momento de compartir y tienen un momento de aprender, de aprender hasta agarrar el cubierto, de aprender a cuidar la parte higiénica que tienen que ver, lavarse las manitos, el lavado de manos, que es tan importante. Todo eso también viene, pero todo eso también le viene dando satisfacción al docente. Es una satisfacción para el docente ver que los niños están contentos, están felices. Y aprovechando aquí a decirte un poco que en las redes sociales he estado viendo que están atacando. El modelo educativo. No, sí. Y la parte de la merienda, que les están dando cosas a los niños que no son correctas. Y no es cierto. Pues lo que tienen que investigar qué es la alimentación. Porque aquí este gobierno no les viene a dar cualquier cosa a los niños. Primero investiga. Estamos a nivel nutricional. ¿Qué es lo que realmente les nutre? Y eso es lo que se les está dando a los niños. No se les está inventando aquí que les voy a dar cualquier cosa para ayudarles. Además certificado por el Programa Mundial de Alimentos. Eso es. Hemos estado en los primeros lugares también. Entonces, lo que deberían de hacer las personas que tienen acceso a las redes es apoyarnos. Para que más países del mundo nos apoyen. Para que sigamos impulsando los programas sociales educativos especialmente. Lo que atañen a los niños. Porque muchas de las personas que nos atacan tienen hijos en la escuela. Y saben que se alimentan diario. Saben que ya no se tienen que preocupar por mandarlos desayunados. Llegan a desayunar a la escuela. Y eso es una reivindicación para los docentes y para el pueblo de Nicaragua. A través de una política pública que se mantiene durante 11 años. Y que ha ido mejorando como todas las cosas perfectibles. Es decir, se han ido haciendo ajustes. Y el Programa Mundial de Alimentos precisamente ha certificado la calidad en cuanto al valor nutricional. De la merienda escolar que se da en Nicaragua. Que es uno de los pocos países, y debemos decirle, en América Latina también es algo que es uno de los pocos países que se da encima. Retos y desafíos que tienen las y los educadores de nuestro país en función de su formación, diputada. Es un reto constante porque la educación es dinámica. Sí, en primer lugar quiero decirte que hay una formación continua en estos momentos. No está descuidada. Formación docente tiene un programa de formación continua. Es decir, el docente se está formando cada fin de mes a través de los EPI. Hay una capacitación y otra de programación. Entonces hay una formación de un tema nuevo siempre. Pero además de eso, están los docentes en las universidades, están los docentes en las escuelas normales. Hay especialidades que se les están dando. Hay pequeños cursos, pequeños posgrados que también se están de forma gratuita. Es importante recalcar ese aspecto. De forma gratuita para que el docente se siga preparando. ¿Cuál sería uno de los retos de mis colegas docentes? Es entusiasmarse, sentir las ganas de seguir estudiando, de seguirse preparando para poder dar mayor calidad a la escuela. Y pues yo creo que el Día Mundial del Docente tiene que servir para que el mundo entero valore la profesión de docente. Que le dé el lugar que le corresponde como una profesión más. Y como una profesión, como la profesión de las profesiones. Porque es la que forma a los profesionales. Exacto. Y entonces, ¿qué necesitamos en Nicaragua nosotros? Necesitamos docentes emprendedores, docentes creativos, docentes entusiasmados, llenos de amor, llenos de deseo de sacar a la patria adelante. La única manera de desarrollar un país es con la educación. Pero para que eso se cumpla, lo dicen los objetivos del desarrollo sostenible, para eso necesitamos docentes calificados, preparados, creativos y entusiasmados. Ahí estamos entonces tratando de emprender en la escuela. Si emprendo yo docente, emprende mi estudiante. Y ese es el reto, hermanos, compañeros, maestros. Ese es nuestro reto. Entonces, seamos creativos nosotros, seamos el ejemplo y saquemos adelante a Nicaragua. Nicaragua está en las manos de los docentes. Entonces, somos nosotros los que vamos a sacarla adelante a través de la educación. Tenemos el privilegio de ser docentes. Entonces, muchas felicidades a todos los docentes del mundo, a todos los docentes de Nicaragua. Y en especial a los que están dando la batalla desde sus escuelas para sacar a Nicaragua adelante. Muchas gracias, disfrutada, muy bien dicho. Hemos preparado un reportaje sobre precisamente este día. Pero, bueno, eso lo vamos a presentar al volver de la pausa. Creo que nos quedamos con esas palabras tan emotivas, tan sinceras y francas que usted nos ha regalado. Y, pues, a las y los educadores de nuestro país. Agradecemos también su acompañamiento en función de ir degranando este tema que es bastante importante y que está intrínsecamente ligado al desarrollo de cualquier país. Y ya no digamos al país nuestro. Nosotros ya volvemos. Estamos conversando en su programa desde el Parlamento. Hoy, sobre el Día Mundial de las y los docentes. Ya volvemos. Día Mundial de las y los docentes. 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 nos da. Cuidar el medio ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos. Un mensaje de Asamblea Nacional. Gracias por continuar en sintonía de su programa del Parlamento, tal cual les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa. En estos momentos hemos preparado un reportaje referido al Día Mundial de las y los docentes. Se lo presentamos a continuación. Cada 5 de octubre el mundo entero conmemora el Día de las y los Maestros. Esta fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Esto en el año de 1994. El objetivo de este festejo es visibilizar la importancia de mejorar las condiciones laborales y salariales de las y los educadores de todo el mundo. Desde el año 2007, Nicaragua experimenta un avance sostenido en cuanto a la mejora de calidad de vida de las y los educadores de nuestro país. Esto se traduce en una mejora real de la calidad de la educación en nuestro país. Ha sido una política del gobierno del comandante Daniel Pera Rosario de garantizar la estabilidad, de promover y obviamente reconocer el esfuerzo que hacen los educadores y las educadoras de este país. A lo largo de estos 11 años se ha demostrado una política laboral, una política salarial, una política de preparación, superación profesional, la cual ha permitido que el magisterio tenga unas condiciones diferentes a las que teníamos en los años neoliberales. En nuestro país se desarrolla una educación inclusiva que permite eliminar el analfabetismo y fomenta la continuidad educativa hasta los niveles de educación superior, ya sea técnica o universitaria. Recordemos que en el año 2007 el primer decreto que es primer presidente es restituir el derecho a la educación gratuita. Y abrimos las escuelas y los institutos y los centros de capacitación para que todos los nicaragüenses tuvieran el acceso a la educación. Ahora estamos en la tarea de la calidad. O sea, vos abrí efectivamente, cuando vos abrí la cantidad, te puede afectar la calidad. Pero una vez que ya tenés la cantidad, vos vas regulando cómo con esa cantidad de estudiantes que tenés, hoy le das una mejor calidad a la enseñanza. Y ahí tenés entonces todos los esfuerzos para las aulas digitales, para la tecnología, para la actualización profesional de los educadores, para eliminar el empirismo, para dar condiciones de trabajo y de estudio diferentes. Todos los programas que se vienen desarrollando, todas las 21 rutas educativas que tenemos, desde educación jóvenes y adultos, tenemos la secundaria rural, tenemos la preescolar, tenemos la educación especial, tenemos primaria, secundaria. O sea, todo lo que estamos construyendo para poder tener esa calidad de la educación. Insisto, la calidad de la educación nosotros la miramos como docentes, como educadores, a partir de cuánto me sirven los conocimientos que estoy impartiendo. Y si estamos retomando una educación humanística fundamental en práctica de valores, obviamente ese es un proceso que se está llevando para tener mejores condiciones en los estudiantes. A nivel mundial, la UNESCO estima que hay un déficit de educadores en relación con el número de niños y jóvenes que requieren educación. Según esta entidad, se estableció que para el año 2019 estarían haciendo falta unos 6.24 millones de profesores para suplir esta demanda en el mundo. Las políticas que emergen de la conmemoración de este día buscan solventar este problema. Sin embargo, en nuestro país, el gremio magisterial se ha enfrentado a una campaña de desinformación orientada a desmantelar el modelo de educación gratuita, inclusiva y de calidad que fomenta el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Es que ha sido una campaña permanente. En el caso de educación ha sido permanente. Los padres y madres de familia saben de otra realidad. Esa es la verdad. O sea, esa campaña que han tenido los que en su momento fueron y tuvieron la responsabilidad de conducir la educación y que la privatizaron, que les quitaron el derecho a las familias, aquellos que destruyeron, que no invirtieron en reparar y mejorar los centros de estudio, aquellos que miraron a los maestros y a las maestras que los miraban en la calle y más bien les decían que fueran a pedirle, a darles pastillas para que gritaran más. Entonces, yo creo que no es tan así, pues. Van a seguir con su campaña. Van a seguir. Estamos conscientes de eso. Y ahí la importancia de nosotros de conversar, de hablar con los maestros y las maestras, de hablar con los padres y madres de familia. Que, obviamente, uno de los puntos que más reconoce la población es eso, el derecho a la educación pública gratuita. Ahora, que puede haber en algún momento, algunas situaciones, para eso están los padres y madres de familia que tienen los mecanismos para informarnos, para tomar en cuenta y revisar las cosas. Porque puede haber campañas desde adentro de gente que no está de acuerdo con la política educativa y que quieran comenzar a cobrar en las escuelas para crear ese ambiente de estas cosas. Entonces, no tenemos que pasarle al paso. Y el padre y la madre de familia que se le exija, cobre en alguna escuela, que lo denuncie y que nos informe. Porque ahí se van a tomar las medidas correspondientes. Porque existe una decisión del gobierno de garantizar tanto el acceso a la educación como la salud de manera gratuita, ¿verdad? Y, obviamente, que es un derecho que la familia tiene a que sus hijos se preparen y se eduquen. En una escuela pública con calidad, en una escuela pública gratuita, en una escuela pública, ¿verdad? En donde vamos avanzando bajo el concepto y la idea de respetar a la patria. La mejora de la educación pasa obligatoriamente por la mejora de las condiciones laborales y los ingresos de las y los maestros. Pues ellas y ellos son quienes transmiten el conocimiento y un modelo donde se prioriza una educación de calidad. Yo siempre he insistido y le he dicho a los compañeros y las compañeras que el hecho mismo de que todos somos buenos educadores, todos somos excelentes estudiantes, pero hay algunos que se destacan más que otros o que tienen la habilidad, pues, de poder presentar situaciones que va a un plus de esfuerzo, pues, que se hace, ¿no? Todos estamos obligados a estudiar, todos estamos obligados a enseñar, todos estamos obligados a aprender, pero hay unos que lo hacen más fácil y otros lo hacen más difícil. Entonces, eso es lo que estamos reconociendo. O sea, esa innovación que puede tener el maestro y la maestra para tener mejores metodologías, mejores formas, mayor comunicación con los estudiantes, y el estudiante la aplicación de las habilidades y conocimientos que va adquiriendo, pues, más el plus de esfuerzo que debe hacer, por eso se llama estudiante, o sea, prepararse previamente para enfrentarlo. Nicaragua cuenta con 52 mil maestros registrados ante el Ministerio de Educación. Se suman a estas cifras las y los educadores de las universidades, formaciones técnicas vocacionales y docentes de centros privados del país, para un total de 83 mil maestras y maestros, quienes forman y moldean desde las aulas de clases a una nueva nación, una Nicaragua donde la igualdad y el amor hacia la patria y hacia los demás es parte medular del proceso de aprendizaje. Bien, precisamente será un reportaje que hemos preparado como parte del contenido especial para ir abordando las efemérides que hemos desarrollado y con respecto a la educación en nuestro país y en específico la celebración del Día Mundial de las y los docentes. Agradecemos su compañía y a nombre de todo el equipo técnico que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento. También agradecemos que nos haya acompañado. Le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes, Elmer Marcia. La Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes, Elmer Marcia. Estuvo con ustedes, Elmer Marcia. Elmer Marcia. Estuvo con ustedes, 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 Elmero Marcia. Estuvo con ustedes, Elmero Marcia. Estuvo con ustedes